Voy a ser tu ex entóxico, el innombrable, y no te imaginas Y a la gran fecha sé, en tu perra vida vas a hallar la calma hasta que me mueras O hasta que me maté Porque para amarme, te di mil razones, voy a darte el doble Pero para que me odies y con ganas, de no haberme conocido Voy a ser tu peor castigo Voy a ser la piedra en tu camino Te daba mi vida Y te valió madre Cuando más te amaba Te fuiste sin darme explicaciones Y el mejor de tus amores Voy al peor de tus errores Y lo cantan esta noche, Isabel Me vas a borracer porque te juro que voy a cerrarme Lo quiero escuchar fuerte esta noche, ¿cómo dice? Voy a ser tu ex entóxico, el innombrable Una pesadilla, un dolor de mueras Cada que me nombre sea pa' recordarme a mi mamá y mi abuela Y me vas a pagar hasta los lucidos que me arrebataste Tu corazón trito y de paso hasta el perro voy a envenerarte Y no se imagina Y ahora cante chaste En tu perdadilla vas a hallar la calma hasta que me muera Hasta que me mate Y las palmas arriba, las palmas arriba Con las palmas arriba y con las palmas arriba Y así, 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 así Y bailando, gozando, maestro Y son por los chacos del Valle de Elqui Están cansados, chiquillos, ¿o no? Están cansados Palmas arriba, todos, palmas arriba Palmas arriba, todos, palmas arriba Arriba la manito, arriba Arriba la manito, arriba Arriba la manito, arriba Arriba la manito, arriba Oye, queremos que la gente se prende esta noche, Félix Vamos a cantar, maestro Zumba, Mr. Green No me importa lo que de mí se diga Vido de tu vida, que yo vivo la mía Que solo hay una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no dirá Me viendo como al vico viento Sigo vacilando de par y todo el día Y lo canta mi gente Y lo canta mi gente A ver Y el ojo Más fuerte Y el ojo Yo quiero escuchar a la gente más alegre Pepa Pepa y agua pa' la ceja Todo el mundo en pasilla y en la discapacidad Y todo el mundo que saca caos Saltando, 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 saltando Saltando, saltando La manito, arriba la manito La manito, arriba la manito No me importa lo que de mí se diga Vido de tu vida, que yo vivo la mía Que solo hay una, disfruta el momento El tiempo se acaba y pa' atrás no dirá Me viendo como al vico viento Sigo vacilando de par y todo el día Si lleno Más fuerte juntas esta noche La gente no se le Si lleno Y lo queremos escuchar esta noche A ver Pepa Pepa y agua pa' la ceja Todo el mundo en pasilla y en la discapacidad Desacatado Saltando, saltando Saltando, saltando Saltando, saltando Y me acompañan con las palmas Arriba todo el mundo Arriba la manito, arriba Arriba la manito, arriba Arriba la manito, arriba Seguimos, seguimos, seguimos Y soy soltero Y soy soltero ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde están los que se mandan solos esta noche? ¿Dónde están los que se quedan por estar mal? Esa canción Esa canción para todos ustedes Esto es lo no necesito de los charros del Valle de Elk Compadrito Esto se llama Que te vaya Que te vaya bien Compadrito Señoras y señores Aquí están los chavos del Valle de Elk Y me acompañan con las palmas Arriba y con las palmas Arriba y con las palmas Arriba Ok Ok Somos los chavos del Valle de Elk Comandecen Comandecen Está todo bien Ya te olvidaste de mis besos Se lo sabe la vez Que con otro tema te dieron Y eso a mí me lo dijeron Yo sé que se lo sabe mi gente Pero yo sé que eso es mentira Mirá lo que les va a crecer la nariz Porque yo te hice y te vi Llorando por el Valle de Elk Y mi gente lo hace salud ¡Cuánta vez! Que te vaya bien Que te vaya súper bien Yo me quedo con los ratos buenos Cuando veíamos por nada Y nada importaba Y lo canta juntos Que te vaya bien Que te vaya súper bien Yo me quedo con los ratos buenos Cuando veíamos por nada Y nada importaba Saltado, 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 saltado Saltado, 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 saltado Los nueve de los nueve Al ritmo de los chavos del Valle de Elk Y me acompañan con las palmas Arriba Arriba la manito arriba Arriba la manito arriba Arriba la manito arriba ¡Hey! ¿Dónde están los más desordenados esta noche? ¡No cantan con nosotros! ¡Cómo dicen! Y en una noche serena Nos encontramos Recordamos cosas buenas Que siempre seré primero Este cuento ya no lo veo Que siempre seré primero Que siempre seré primero Que siempre seré primero No son por tus herlas Que la puerta por fuera Desde que el día prometí No sufriría más por el fin Y lo canta juntos esta noche fuerte ¿Cómo dicen? Que te vaya bien Que vayas súper bien Yo me quedo con los ratos buenos Cuando veíamos por nada Y nada importaba ¡Más fuerte mi gente! Que me vaya bien Que me vaya súper bien Yo me quedo con los ratos buenos Cuando veíamos por nada Y nada importaba ¡Saltando arriba! ¡Saltando! 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 Y la gente más alegre Con las manos arriba ¿Dónde están los borrachos esta noche? Y todos los borrachos Con las palmas arriba Y con las palmas arriba Y con las palmas arriba Oye chiquillos Lo cantamos esta noche Que se escuche fuerte Juntas A ver, dice Que te vaya bien ¡Más fuerte! A ver Y nada importaba ¡Saltando arriba! Y que te vaya bien Que te vaya súper bien Yo me quedo con los ratos buenos Cuando veíamos por nada Y nada importaba ¡Más fuerte! Oye lo que sabe lo toco ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! Mira Que te vaya bien ¡Dice! Que te vaya de para ¡Dice! Que te vaya bonito Que te vaya bien llorar Que te vaya lento Pero andate con gana A la casa de tu madre ¡Más fuerte! ¡A la casa de tu madre! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Un aplauso! Un aplauso para ustedes, chiquillos Muchas gracias